Un supuesto delincuente y un teniente de la policía, ambos heridos de bala, fue resultado de un rapto en Villarribas, en la provincia de Duarte, cuando agentes de la provincia rescataron en medio de un tiroteo a un comerciante que fue raptado por seis hombres armados que se hicieron pasar por agentes de la DNCD. José Adelano Rodríguez con los detalles. Según los informes, el rescate se produjo en las inmediaciones de la carretera Samaná-Santo Domingo, cuando los policías lograron acorralar el grupo y se produjo un intercambio de disparos, donde resultó herido uno de los raptores que fue apresado, junto a otros cinco, incluyendo un raso de la policía y uno logró escapar. Allí se identificaron como miembros de la DNCD que iban a proceder a hacer un allanamiento, subiendo al segundo nivel de la residencia los nombrados Wander Encarnación Montero, de 24 años de edad. Este posteriormente resultó herido cuando fueron detenidos y atacados por personas de la clase civil, así como miembros de la Policía Nacional, con heridas en ambas piernas. En el hecho resultó herido un teniente de la policía, jefe del destacamento policial de los Guaraguao, el cual se encuentra estable. El comerciante Alfonso Jiménez fue rescatado junto a una caja fuerte que los autores del hecho se llevaron tras el rapto, que se produjo en la calle Hostos de Villarriba. Tiene una herida en el dedo, una herida abierta en la mano derecha. Él es el comandante del sector de los Guaraguao, que fue quien estaba haciendo espera, después de haber dado la alarma de que estos delincuentes se desplazaban a alta velocidad, habiendo raptado al señor Alfonso Jiménez Abreu, propietario de Comercial Abreu, y el mismo fue recuperado del rapto y leso. El padre de Wender, encarnación presunto delincuente herido en el tiroteo, dijo desconocer que su hijo se dedicara a este tipo de actividades. Y me llamaron que un hijo mío había tenido un problema y que estaba por lo menos en San Francisco, que le habían dado unos tiros, no sé el por qué, después oí rumores que había sido un atraco, no sé si a él atracó o que lo atracaban a él o no sé. Entonces partí de ella para acá con una hija mía y un muchacho que trabaja conmigo y hasta ahora estamos aquí. ¿Y a qué se dedica a su hijo? Bueno, él tiene una guagua de concho en la parada de Brisa del Este, es lo que hasta ahora, pero él tiene por lo menos ya hace su vida aparte, a veces duramos tiempo que no nos vemos. La persona que logró huir en el hecho cargó con 200 mil pesos y 2 mil dólares que le sustrajeron al empresario Alfonso Jiménez. Desde San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, José Adriano Rodríguez, CDN.